Y volvamos por esas casas oscuras Que hemos sentido nuestros demás Amor, benditos Aventamos los pasillos Aventamos los pasillos Aventamos los pasillos Gracias por ver el video. Quiero ver la luz y una linterna de algún insecto que volvamos a inventar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.